Nuestra universidad, la UFRO, mi facultad, educación, ciencias sociales y humanidades. Porque aquí, construimos sociedad. Somos una universidad estatal de verdad, comprometida con el desarrollo país desde la base, las personas. Enfocada en la generación y transmisión de conocimiento para un beneficio global. Por eso somos una de las mejores universidades del país, acreditada en todas sus áreas. En mi facultad, contribuimos con una mirada crítica y constructiva, participativa y comisión de futuro, para mejorar el entorno de la vida de todos. Esto con un plan de estudios enfocado en nosotros, y un grupo de docentes, con grado de doctor, que nos convierte en una de las mejores facultades del país. Aquí podrás vivir la carrera que buscas. Bachillerato en ciencias sociales, pedagogía en castellano y comunicación, pedagogía en ciencias, pedagogía en educación física, deportes y recreación, pedagogía en historia, geografía y educación cívica, pedagogía en inglés, pedagogía en matemática, periodismo, psicología, sociología, trabajo social. Y también, todas, carreras 100% acreditadas, que además te brindarán prácticas laborales a través de los programas de vinculación. Sabemos que el mundo es aquí y ahora, por eso contamos con convenios con instituciones en Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Asia, para que tus logros sean de clase mundial. Especializarse hoy es una necesidad, y nosotros lo sabemos bien. Por eso nuestra facultad asegura tu formación continua a través de sus programas de posgrados. En nuestra facultad tenemos más de 30 proyectos de investigación en ejecución y publicaciones en las mejores revistas científicas del mundo. Nuestros pilares fundamentales buscan aportar conocimiento para el desarrollo y bienestar de las personas y de la sociedad. En nuestra facultad nos formamos como estudiantes integrales, como profesionales de calidad y como mejores personas, en un entorno amigable, cercano, donde podemos construir mejores realidades para todos y para todas. Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí.